Estuvimos reunidos con la gente, representantes pro-municipalizadores de las grutas, la comisión de labor parlamentaria, los presidentes de todos los bloques, del bloque de Frente para la Victoria, del bloque de Alianza de Concertación, Magdalena Odarda, el presidente Facundo López, del bloque Encuentro. Tuvimos una reunión importante, allí quedamos comprometidos a darle tratamiento a la reforma de la ley 2353. Perdón, cuando hablamos de reforma de la ley 2353, ¿qué punto hay que modificarle para que las grutas puedan ser municipios del proyecto que tienen estos vecinos que hoy vinieron a la legislatura? Bueno, hay dos cuestiones que son centrales allí. Una es la ley 2353 tiene una exigencia del 80% del padrón electoral que debe participar de la elección y de ese 80% del padrón electoral, el 66% de votos, votos afirmativos para la municipalización. Una de las cosas que se charlaron hoy es que no existe desde el 83 a la fecha un porcentaje de esa característica del 80%. ¿Hablamos del ejido urbano del balneario de las grutas o el ejido urbano de San Antonio de las grutas, todo el ejido? No, 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 yo creo que estamos hablando, digamos, del ejido del balneario. La idea es poder avanzar en la reformulación de esto, lo van a tener que decidir, por supuesto, los señores legisladores en las distintas comisiones que les vamos a dar tratamiento, pero sí, hoy acordamos, trabajar en el transcurso de la segunda quincena de febrero y primera quincena de marzo, a lo efecto de que en la última sesión del mes de marzo podamos, Dios mediante, estar tratando los dos proyectos, no tanto el de la municipalización como el de la reforma de la 2353, que ese sería el disparador precisamente para luego plantearse la cuestión de la municipalización de las grutas.